Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. La campanita de notificación para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos. Y es que como sabemos este partido no será transmitido por televisión abierta. Va únicamente por tele de paga. Y así que si tú te quieres enterar de cómo, cuándo y por dónde ver este partido crack. Quédate hasta el final de este video. Y bueno cracks partidazo que tendremos el día de hoy. Cuando el equipo de la América busque ganar este partido de pretemporada. Pero antes tendrá que enfrentarse a los rojinegros del Atlas. Así es amigos, el día de hoy continuamos con la pretemporada en los Estados Unidos. Y es que las águilas del América buscarán sumar un nuevo triunfo e ir mejorando. Sabiendo que la temporada se acerca. Pero antes tendrán que medirse al equipo de Atlas en el Pipeout Park. Amigos por un lado tenemos al equipo del América. Las águilas dirigidas por Santiago Solari. El América se está preparando para una nueva campaña. Donde Solari tendrá la obligación de llevarse el título. Y es que amigos, como sabemos, las águilas se enfrentaron al equipo de Santos Laguna el fin de semana. En esa ocasión amigos, por fin, vimos el regreso de Nico Castillo a la cancha. Ahora amigos, buscarán un nuevo triunfo para iniciar con el pie derecho. Por otra parte amigos, tenemos al equipo de Atlas, los rojinegros. Están disputando su primer dolo amistoso. Por lo que sin duda buscarán hacer un buen papel. Y bueno amigos, el partido amistoso entre América y Atlas podrá seguirlo por la señal en vivo de... Este partido va por la señal de tu DN y dará inicio a las 7.30 pm hora del tiempo del centro de México. También puedes buscarlo en la página o en la aplicación de tu DN. Ahí lo estarán pasando totalmente en vivo. O si tienes blimp, también por ahí puedes buscarlo. O bien por YouTube o por Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado, si te ha servido, no olvides dejar tu buen like y comentar. Y nos vemos por un próximo video. ¡Gracias!